Vaya, que va a ser Espera que la moto no se caiga ¡No te caigas! Bueno ¿Qué pasa? ¿No puedes salir o qué? ¿Cómo estamos, tío? ¿Todo bien o qué? Hombre, un poco cagado, la verdad Estás un poco cagado, ¿no? Ya, es entendible Pues bueno Voy a beber ¿Y sabe más o menos por qué estás aquí? Me lo puedo imaginar por los problemas de últimamente Te lo puedes imaginar por los últimos problemas, ¿no? Sí Este es Roberto, nuestro amigo No te caigas Pues aquí me tienes, tío Anda ¿Has visto? ¿Quién es el que iba a venir con las cositas? ¡Fua! Me ves la puta cara, tío Pues aquí me tienes ¿Sabes? Entonces el que ha ido a por la cosita Para hablar en otras palabras y demás Soy yo Cream, ¿verdad? Correcto Afirmativo Y da la casualidad de que tú Y la motera esa de mierda No vais a vacilar ¿Sabes? No vais a ir de sobraditos Ni de putos amos El pol, la rapol Porque ahí abajo las castañas Las cocino yo, ¿sabes? Las cocinamos nosotros Entonces tú vas a ver, oír y callar Y respetar ¿Sabes? Ver, oír y callar Y respetar Porque como vas tan de puto subidito Pues es lo que te puto tocas ¿Sabes? Es lo que te puto toca Porque vamos aquí De sobraos, ¿no? Pues listo ¿Dónde está el puto teléfono? Lo tiene, lo tiene ella Vale, pues Dale el teléfono Y vamos a mirar Listo Sigo Ethan Henry Ivy Jeffrey Jill Wanda Kaz ¿Qué es el diamante? El tuyo Lars ¿El lío? Sí Todo anda saca mi puto número He tenido una conversación con Roma y MK Anda Respecto a vosotros Que te gusta ir pidiendo mi número, ¿no? Anda Por ahí Oye Me gusta recoger información ¿Pero sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que eres un poco No sé cómo llamarte La verdad Porque primero amenazas Luego el que amenaza Está de rodillas Luego vas pidiendo el número De nosotros por ahí No sé ¿Tanto te cuesta Ir al callejón de la playa Y hablar lo que tengas que hablar En vez de pedir el número por ahí? Básicamente Pues sí que me cuesta, la verdad Pues yo cojo aquí en el monte Y me quito la puta bandana delante tuyo Porque ya sé que te lo vas a oler ¿Sabes? Y mira Justamente ha sido recopilando información mía Por ahí ya ¿No? Eso es Es correcto Vale Sigue Que ahora hablaremos de eso Primero los números Y luego lo después El resto Nada Ya son los de la policía Y toda esa mierda No, los de la policía Y todo, macho Te gusta a ti mucho la información ¿No? Por lo que veo ¿Cómo te llamabas? Robert Robert ¿Te gusta a ti mucho Meter el hocico, eh? Sí Me dedico a un negocio Que necesite esa información Para funcionar bien ¿Cuál es el negocio? Es algo de lo que quería hablar con vosotros Que había Hablado con MK Por eso tengo tu número de teléfono Ilústrame Me dedico a eso que lleváis en la mano ¿Cómo? Te dedicas a Las pistolas ¿Cómo? Sí Entre otras cosas ¿Y no crees que habría sido mejor Que vinieras al callejón de la playa Oye, tío Tengo que hablar contigo Sí Contigo quería hablar Claro En vez de pedir el número Por los barrios Escribirte directamente Y hablar contigo a solas Ya, pero después de la bronca Que hemos tenido ¿Tú ves normal El ofrecerme Algo? ¿No crees que es mejor Hablar primero Y demás? Venir al callejón Y decir Oye, mira, tío Esto, esto y esto Pero ¿Sabes lo que pasa? Que has estado pensando En vez de En el respeto Y en hablar las cosas Has estado pensando En tu cartera Con las pistolas ¿Me equivoco? Con todo mi respeto Hubiese sido un acto De debilidad Ir al callejón A hablar Y probablemente Me hubiese puesto en peligro Si estabais todos Levántate No te voy a pegar Ni nada Pues Yo creo que habría sido mejor Que vinieras Vamos a escuchar O sea, al callejón Un sitio neutro Porque Cuando nosotros decimos Que vamos a ir a hablar Con Lars No significa Que vayamos a ir A perjudicar al negocio Ni a liarla Ni nada ¿Sabes? ¿Me entiendes que yo no lo entienda? No Yo no Al menos Y eso es yo quien te lo ha dicho A mí me ha parecido Una amenaza Cuando dices eso De subir al norte No Porque yo creo que entonces No te tienen informado De quienes somos Porque hemos ido dos veces Al Black Rebel Vale A tomar algo Tranquilamente Y de buen rollo Porque hemos tenido buen rollo Con Lars Con el No sé cómo se llama Es así como Creo que es Ronald Ronald o así creo Y hemos tenido buen rollo Con todos Menos contigo Baja la lluvia Entonces yo creo Tú No sé No sé si estás informado No sé si no te informa La gente de Tus hermanos de chaleco Como tú dices Pero Coño No hay cosas que evidentemente No sé Nos repartimos La información Y todos trabajamos Bueno Yo ahí En vuestro modo De hacer las cosas No me voy a meter Robert Pero Coño Nosotros siempre hemos tenido Buen rollo Y al final Me has obligado A hacer esto Si a mí me parece Me parece perfecto No veo que Se haya cometido Ningún error El problema Es que si yo nos Conezco Y han pasado Estas cosas Todo empezó El lío Por Mía Y yo a Mía Entendé Que la voy a defender Quiero que lo Entienda Tu hermano Ya Pero Mía Igual Es un poco Bocazas Porque yo A los que van conmigo Y son un poco Bocazas Se lo explico Y le digo Que esto No va así Que aquí Es que maneja la cosa Soy yo No tú Y entonces La coges tú Y le dices No seas tan bocazas Porque no sabemos Ni del palo De que van estos negros Porque mira lo que acaba de pasar Por tonterías Por actitudes Y por comentarios Sabes Yo con vosotros No tenía ningún problema Hasta hoy Y siempre ha estado Todo bien Ahora Que a otra Le apetezca fiesta Pues bueno Es otra cosa Pero yo creo que a veces La fiesta es innecesaria Sabes Porque Igual Lars O igual El El pelado este Que trabaja ahí En el Black Rebel Pues no pillan Pero pillan Los que hacen las cosas A todos nos pasa Que a veces hemos cometido Algún fallo Es correcto Pero tú entiendes Mi punto de vista Entiendes Que semos aquí por esto Lo entiendo Buena idea Porque ha llegado un punto Que la posa Pues bueno Se ha puesto caliente Y yo lo siento mucho Pero cuando tú eres más Yo soy más Si es así O sea Es un bucle Entonces es lo que A todos A todos En algún momento Nos pasa más o menos lo mismo Correcto Entonces no tengo Ni la necesidad De hablar contigo Una pipa en la mano Ahora mismo ¿Vale? Porque bueno Creo que ahora mismo Nos estamos entendiendo Y tampoco Te quiero condicionar mucho Con la pipa ¿Sabes? ¿Qué vas agente? No entiendo Entonces hablar un poco De tú a tú Y de que esto Pues si te lo quieres llevar A lo personal Por venir aquí Y después queréis venir A por mí O lo que sea Y darme una lección Pues bueno Será vuestra elección ¿Vale? Pero ahí es cuando Comienza la fiesta También aviso Y no entendemos todos No sé si tú Tienes ganas de fiesta Hay gente con la que sí Y hay gente con la que no Y a mí la gente Que me demuestra Este respeto A la hora de Retirar un arma Para hablar De estas cosas Pude entender Que es mejor hablar Si las cosas Hubiesen sido así Yo ahí ya No entro Yo no tengo ganas De joder mi negocio La verdad Y supongo que vosotros Tampoco tenéis ganas De joder el vuestro Correcto De momento no La verdad Y eso Lo entendí enseguida Cuando Él me estuvo comentando Que nada de peleas En el callejón Porque llaman a la poli Y que se acercan al barrio Ya está Correcto Tenemos a la puta Poli 24-7 Para mí sí Alex A mí lo hace muy bien Cuando hay peleas Pues es el doble O el triple Y entonces tú Lo que tienes que hacer Robert Es coger a la tiparraca Esa Y nada Y comentarle Lo que hay Y que se baje Dos tonos Porque yo Cuando voy aquí Al norte Estoy bien Y con respeto Entonces respetarme Un poco el gym Y el callejón Y la tienda No pido mucho Asiente Ya pero ha sido Ha sido mala suerte Creo Porque justamente Que haya habido Movidas en los dos sitios Donde no queréis Que las hayan ¿Me entendéis? Se han juntado Dos mierdas grandes Si yo lo hubiese sabido No hubiese pasado así Correcto Y vas a seguir todavía Diciendo que no habéis robado La moto Anda La moto La hemos robado Dos pelotas Y la moto La sigues teniendo Y la moto No sé lo que han hecho ellos Porque se han Se han ido a pegar el palo A una joyería Eso ya no tengo Ni puta idea Pues la moto El tipo El seguro No se la da Y la moto La seguís teniendo Pues bueno No sé dónde la habréis tenido O no sé quién la tendrá De vosotros Y lo que le pueda venir Al tío ese de multa Fua ¿No ha ido a denunciarlo? Pues diría que sí Pero después Entonces no sé Si le llegará la multa Pero lo que tenéis que hacer es Pues la moto No devolverla Es decir Bueno ¿Cómo que no devolverla? O sea Devolverla Pero no sé O sea No sé No sacar ahora la moto Y poneros a hacer otra joyería O poneros a vender droga Eso no va a pasar Como hacen otros Eso no va a pasar Y la moto Si la podéis devolver Pues bueno Ya habéis sacado dinero con ella Yo creo que es Más que suficiente Devolverla Si es que la tenéis Claro Preguntaré Entonces La manera Robert De empezar así Un poco de cero Pero tejiendo los verdes Y conocer Que es lo que tienes En tu negocio Ver si me interesa algo Es Devolver esa moto Y Ya no te digo Ni pedirle disculpas Se la dejáis ahí Y listo Tampoco os voy a pedir Que os arrastréis ni nada Porque cada uno aquí Tenemos nuestros valores Como si me la quieres traer Al callejón Correcto Vale Con eso A mi me sirve Y entonces ahí Ya nos podemos sentar Los dos en el Black Rebelo Lagroso Por donde te de la gana Y hablar De negocios Hombre Nuestros cambios De acuerdo Ok Si si Así Nos entenderemos seguro Y a la primera Vale Pues yo creo que Más o menos Ya estaría todo hablado De acuerdo Entonces si nadie más Tiene nada que preguntarle A Robert Pues nos podemos marchar Te dejamos En algún lado Aquí en la carretera Y listo Tampoco te vamos a dejar Ahí ¿Le habéis dado su móvil? Dale las cosas Y listo Una última cosa ¿Habéis pasado vosotros Por el callejón? ¿Me preguntas a mí? Sí, claro No Ni de los tuyos Más lejanos Ni nada ¿No? No Que yo sepa No Estamos hablando De antes de la tormenta No No, no Te estoy hablando Hace No, no Te estoy hablando Hace una hora No Hemos estado En el bar Todo el rato Ahora No me lo creo Ok Listo Nos podemos ir No me lo creo eso Eso se me escapa Eso se me escapa Entonces ¿Qué lo has hecho, tío? ¿Qué motero Te hace eso? ¿Por qué no? No No sé No lo sé Porque Imagino que sí Que habrán sido ellos Si no, ¿quién es, tío? ¿Qué motero nos pasa? ¿Qué motero nos pasa? ¿Qué motero nos pasa?